hola buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo estás hoy? ¿me extrañaron? ¿me extrañaron? no, ya está 5 minutos y nos vamos 5 minutos como en la universidad no, no, 5 minutos otros dos minutos más y... 5 minutos y nos vamos y nos vamos a comer tacos a taco belly sí, ahí está bien bien, buenas noches espero que tenéis un día maravilloso oh, mi Dios mío, mira La Selecta sí, ahí está La Selecta, muy bien eso quiere decir patriotismo así es muy bien ¿cuál es su team favorito? mi equipo favorito sí, su team favorito mi equipo sí, team ah, sí ah, ese es el el FAS el FAS sí, sí y cuando pierde el FAS ánimo, relinchamos siempre mi favorito es el que gana sí 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 y cuando gana este águila, águila si gana el otro eh FAS si gana universidad universidad la cosa es divertirse así muy bien excelente eh, va a jugar la Selecta muy pronto no no, no ya que esas nos dieron ahí de parte del trabajo nos las dieron oh my goodness ajá qué bien, está bien excelente se ve bien muy bien gracias ok Alexander, how are you today? te ves cansado Alexander, what happened? estoy bien cansado sí, verdad pero como le sería muy cansado ah exhausted 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 I'm exhausted yeah exhausted no solamente tired sino que exhausted es cuando estás demasiado yeah all right very good eh Clelia I like your your is that a t-shirt Tommy Tommy t-shirt thanks yeah I like it you look great you look very relaxed yeah so so yeah all right hey pero tomorrow we gonna get the the bonus tomorrow ah today or tomorrow ya lo tienen que estar poniendo en el banco ya y ya tenemos que ver cuánto cuánto vamos a gastar para la fiesta navideña en la casa all right and Catherine how are you today? I'm fine thanks teacher thank you nice to see you I'm doing great thanks very very great excellent all right and Melvin hey hey look a haircut look at you my goodness you took 10 years oh Juan te quitaste 10 años 10 11 11 there we go there we go 11 that's the spirit that's the the motivation yes very good excellent hay que cambiar con el año yeah yes que se queden todos todos esa pesado del pelo que se queden en la barbería y empecemos con con pie derecho very good excelente te vas te ves a relajado what happened? no work today? bien pero eh toda la tarde estuve tranqui oh oh relax oh my goodness see it's yeah that was good te dije que no duraba todo el año eso que estabas trabajando duro si te tenía que terminarse o se terminaba el trabajo o te enfermabas either one either yes yes you get sick or you know it was the end of the hard work all right very good excelente y Vanessa how are you today? Vanessa Monzon doing great okay and Emerson how are you? hi teacher good evening good evening Emerson when are you leaving? eh good very good no when are you leaving? ah el cuando te vas? el 16th of January oh January 16th January uh huh yeah oh okay I thought it was in December yes December in here my house oh okay okay you're gonna spend time over here and uh all right very good excelente and uh Carlos how are you today? very well thank you how are you? my goodness all right you always look relaxed what's going on? que pasa? siempre te ves relajado? que pasa? you know how to manage the workload sabes como manejar la carga del trabajo? trato yes yes that's that's the way that it should be all right nice to see you and nice talking to you Carlos Ever how are you today? good evening good evening good evening how are you today? very good very good excellent are you at home? I get it at home oh very good that's that's great good excellent well it's always nice talking to you and Christopher how are you? okay he's gone and Jorge Vasquez how are you today? hi sorry so so I'm a little sick oh I'm sorry to hear that Christopher I'm sorry to hear that you're sick but are you taking any medication? it's allergy because the wines oh no the wind wind ah yes wine is wine is wine is the que queremos ahorita why? sorry wine es el que queremos ahorita un wine un vino no y sabes que Clelia dígame un chardonnay un chardonnay un chardonnay eso peach chardonnay eso es lo más rico okay all right okay Christopher I hope you get well soon thanks all right and Jorge Vasquez how are you today? good 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 evening good evening Jorge I was asking yesterday I was going to ask you and how was the convention that you were in? como estuvo la convención en la que tuviste? o era una una job fair? o que era? no convention una convention yes and how was it? inter-si inter-si interesting interesting okay did you make any money? no? yeah all right for more make the money okay so in 2024 oh my goodness so so you're set for 2024 estas ya para el 2024 y estas listo primero Dios excelente primero Dios y tu trabajo si yes yes very good excelente congratulations Jorge y Mercedes Beatriz how are you today? good evening teacher good evening all right i'm sorry? bastante movido en mi dia Larry oh my goodness gay pero se va a terminar eso mañana o va a seguir? o es for the whole month? va a ser por todo el mes? todo el mes porque esta es mi temporada oh my goodness it's a it's a it's your own business? or you work for somebody else? es tu propio negocio? o trabajas para alguien mas? este trabajo para una empresa y aparte tengo mi negocio wow very good entonces desde que vengo de trabajar estoy aquí en la casa ceno rápido eh y estoy atendiendo la gente a veces por eso apago la cámara porque me da no se que como eh interrumpir la clase verdad ajá ok very good well thank you well congratulations my goodness you are a wonderful woman eres una mujer maravillosa la mujer maravilla yeah i'm good excelente well congratulations on your business i hope you do well espero que hagas muy bien en tu negocio alright hemos estado trabajando en los moral verbs primero trabajamos en el en el wood luego trabajamos en el could y hoy vamos a trabajar en el can se acuerdan que les dije que el wood es el de prioridad el mas polite el could es menos polite y el can es 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 informal eso es informal informa entonces porque estamos aprendiendo esto lo estamos aprendiendo porque eh nosotros hemos usado el can pero para posibilidades ya le hemos visto desde ese punto de vista desde possibilities cuando cuando estuvimos estudiando el will y el can entonces lo vimos el will el might el should todo eso lo vimos como unas posibilidades pero una posibilidad de que podía pasar o no podía pasar y le poníamos un porcentaje eh a cada uno de esos moral verbs hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de 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 informal o sea eh para pedir cosas informalmente por ejemplo si yo ah digo ah could i could help you i could i help you yes eh sería formal verdad pero informal diría yo can i help you eso es usándolo informalmente entonces vamos a ver unos ejemplos ah de el uso de del can para que ustedes más o menos vean la la diferencia de cómo se usa uno y cómo se usa el otro el would y el could los hemos visto esos días así es que no lo vamos a tocar nomás para que usted vea eh le voy a poner estos ejemplos le voy a poner estos ejemplos i'm gonna give you examples so you can see the difference between uh well between the use of would could and can and you will find out that uh can is uh the one that we've used the most el can es el que hemos usado nosotros más frecuentemente pero sin saber qué cómo lo estábamos usando y y de qué forma es que lo tengo que usar entonces ah y por ejemplo si usted está si alguien le llama a a usted y usted está en el trabajo y le preguntan por su por su jefe ya eh la mayor vez si le dice no mi jefe no está entonces le dice ah puedes tomar un mensaje puedes tomar un mensaje entonces para decir eso eh diría a nosotros can can you take a message can you take a message yes please yeah can you take a message please aunque lleva el please ahí pero es informal si es decir él es informal aunque usted le ponga el please ahí eh qué hago con el please lo hago eh eh es un request no es un comando si no es una orden sino que es un es un es una petición si eso es lo que hace el please ahí pero no deja de ser formal si para hacerlo formal diríamos nosotros could you could you take a message eso sería formal si el más formal sería would you would you take a message yeah would you take a message would you take a message for me eso sería lo formal pero el quien es informal si entonces el quien lo va a usar solamente informalmente si se siente como que la gente no la trató bien entonces puede ser un mensaje por favor si si está ofreciendo ayuda ¿puedo ayudarte? ¿puedo ayudarte? ¿puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Ok, si alguien, por ejemplo, llega al trabajo y le dice a usted, Mercedes, mira, fíjate que mañana me han pedido que si voy a la graduación de mi hija y tengo que hacer unas tareas en el trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo diría usted, Erika, por ejemplo, que usted lo puede hacer? Lo puedo hacer por ti, ¿verdad? Eso. Sí, si te gustaría. ¿Cómo diríamos eso? Diríamos, I can do that for you, ¿verdad? Mira, I can do that for you, if, le vamos a poner aquí, if you like, if you like, yeah. I can do that for you, if you like, yes. ¿Puedo hacer eso por ti? Si tú, si tú, si te gusta, si te gusta, lo puedo hacer, ¿verdad? Por ti. Pero esta no es, no es formal. ¿Cómo lo haríamos formal, Ana Gloria? I can do that for you, ¿verdad? I can do that for you, if you like. I can do that for you, if you like, yes. I can do that for you. Sí, pero estaba apagado el micrófono. No, está bien. Oh, pero yo escuché que me estaba diciendo. Alguien más quizás estaba diciendo. Yo veía que usted movía los labios y oía, y oía, así es que por eso es que le escribí, porque yo escuché que usted me lo dijo, pero fue otra persona. Ok, bueno, hacemos una buena, buen equipo. Sí, sí, muy bien. En el caso de que puedo darte algo de beber, ¿cómo diríamos eso, Catherine? ¿Puedo darte algo de beber? Si alguien llega a visitar a su casa y se dice, bueno, te puedo dar algo de beber. ¿Puedo darte algo de beber? ¿Puedo darte algo de beber? ¿Puedo darte algo de beber? Esto sería informal. Sí, eso sería informal. Entonces, could I get you, yes? Could I get you something to drink? Sí, muy bien. Could I get you something to drink? Sí. Eso sería para hacerlo formal. Entonces, si se dan cuenta, el can es algo informal. Siempre que usted va a hablar informalmente, va a usar el can. Y si lo quiere hacer formal, entonces usa el could o el would. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros con el uso del would, could, en Ken? ¿Emerson? ¿Thumbs up? No, no, no me quedó claro esa parte porque ayer me incorporé cuando ya había dicho eso. Oh, ok. Tengo la duda entre el could y el would. ¿Cuál es más formal? Sí, el would es el más formal. El could es el menos formal y el can es el informal. Cuando uso el can es cuando hablo informalmente. Ok. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más o estamos bien? Sí. All right. Entonces, si estamos bien, vamos a hacer lo de la plataforma. Vamos a ver cómo nos va en la plataforma. Just a second. En la plataforma nos pide que usemos el informal, solamente el informal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber solamente que el informal es el can, es todo. ¿Sí? No es el may o would o could, sino que es el can todo el tiempo. Entonces, esto va a estar straightforward. Va a estar sencillo. Dice, choose informal requests. Solo informal. Entonces, tenemos dos. Tenemos may I help you o can I help you. ¿Cuál es el informal? One. Can I help you? Yes, can I help you. Yes, very good. Number two. Number two. Could you carry this for me, please? Or can you carry this for me? Can you carry this for me? Yes, very good. Excelente. Number three is, can I go with you? Or may I go with you? Can I go with you? Go with you. Yeah, can I go with you? Very good. Ahora tenemos, can I say something? Or could I speak to you? Can I say something? Can I say something? Very good. Excelente. Y la última sería, could you help me deliver these letters, please? Or can you help me deliver these letters, please? Can you help deliver these letters, please? Very good. Está fácil, ¿verdad? Ya sabiendo qué es el informal, el can, ya es solo de contestados ahí. Ok. Yes. Todos lo sacamos bien. Perfecto. Ok. Estaba facilísimo eso. Acuérdense, solo recuerden, el would, el could y el can, son los tres, moral verb, que se llaman moral verb porque ellos modifican los verbos, modifican los verbos, y no tienen los, los, las tres, o sea, el pasado, presente, el futuro y el past participo. Ellos no tienen, solo tienen, solo tienen presente y pasado, por eso se llaman moral verb. Ok. Very good. Excelente. Ayer estuvimos hablando acerca de unas, una lectura. Yeah. Vimos unas lecturas y terminamos las lecturas, todos terminamos con Cleila y, no, con Vanessa y Erika, terminamos eso. Entonces, hoy tenemos, vamos a aprender acerca de impresoras, o sea, printers. Vamos a aprender qué es lo particular de printers. Usualmente, cuando compramos, usted, Catherine, ¿alguna vez ha comprado alguna impresora, un printer? Yes, teacher. Ok. ¿En qué se fija usted en la impresora? Pues, me fijo, primero, en las tintas. Ok. Y, es decir, si se puede sacar, eh, muchas fotocopias, o pocas fotocopias. Ok. El costo del tóner, o del costo de las tintas. Ok. Y también la resolución. La resolución, resolution es bien importante. Y es, especialmente si, si se imprime a colores, ¿verdad? La velocidad es bien importante, sí, cuántas páginas me va a imprimir por minuto. También que sea multifuncional. Que sea multifuncional. Que pueda sacar copias, que imprima. Que tenga escáner, que tenga escáner. Y es, ajá, fotocopy y que, este, sea fax. Bueno, hay fax, ya no se usa. Que se conecte por medio del wifi. Wifi, ves, es bien importante, sí. Muy bien, excelente. Ok. Entonces, más que todo, ha cubierto todo lo que vamos a hablar, sí. Es importante la velocidad, sí. Es importante la resolución. Esa resolución se llama That for Minutes. CSP. Y las páginas Page for Minutes. PM, Page for Minutes, se llaman esas. Y depende de cuánta memoria. ¿Alguna vez usted preguntó cuánta memoria tenía la impresora que iba a comprar? No, teacher, pero cuando imprimo una página me aparece cuántas copias has sacado. Y entonces a veces tengo que resetear. Memoria, memoria es en la capacidad. ¿Cuál memoria? Memoria es la capacidad que tiene la impresora de imprimir las páginas, ya sea rápidas o despacio. O despacio. Por ejemplo, si una impresora dice que imprime seis páginas por minuto, pero de fábrica no viene imprimiendo esos números de páginas. Usted le tiene que incrementar la memoria, el RAM, para que la pueda imprimir rápido. Es como una computadora, sí. La computadora no puede abrir muchos programas al mismo tiempo, al menos que se le aumente la memoria. Entonces, vamos a aprender de eso también, ¿ok? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ver si me ayuda. Quiero ver Melvin, Catherine, Carlos, y quiero ver Melvin, Catherine, Carlos, en Erika. Entonces, si me puede leer el color, Catherine, si me puede leer acerca de la Resolution. Carlos, si me puede leer acerca de la Memory, por favor. ¿Me pueden bajar al televisor, por favor, porque van a leer? No, todavía no, porque todavía hay ahí un televisor o unas personas hablando. No sé quién será. Ok, vamos a ver. Sí, Erika, gracias, Erika, gracias. Ok. 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 Color. 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 No. 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 entonces quiere decir que estamos bien y es estamos bien nada más que tenemos que practicar las reglas por ejemplo en esta en esta palabra aquí tiene una s al final si se fija tiene una vez entonces la leería yo peyes 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 estas son una dos tres cuatro cuatro palabras quiere decir que si las deducimos esas si sabemos producir la primera la pronunciamos bien ya las demás estamos bien peyes la otra es estas no sé por qué me dice blanca blanca no sé por qué me decía blanca es blanca el color del color black black and white dije y es black and white la otra es esta vea como aquí no es no hay ninguna regla que yo pueda aplicar solo la regla de la de la e al final que no la voy a pronunciar pero la la y no no le puedo aplicar la regla de pronunciar la hay porque no tiene el patrón si el patrón era la vocal consonante vocal entonces aquí no tengo dos consonantes entonces la la regla no la aplico la leo como y entonces ahí diría sins sins y esta cartridges 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 ajá que que si yo domino esta la pages ya aquí ve que dice que dice yes ahí entonces cartridges cartridges si está fácil ver aunque y luego tenemos esta esta porque no con ustedes no hemos aprendido todavía las palabras las tres y pronunciaciones de los pasados esta la edes se debería se tiene que escuchar como una t y entonces replays entonces esta es la forma correcta replace y tiene que ir la t la t al final ya y esta esta no sé por qué me la pronunciar la pronunciación mal si le hemos estado diciendo todo y don't y aquí aquí me indica que la regla de la doble vocal no se la sabe todavía porque si se sabe aquí diría chiper y es chiper entonces hay que tener cuidado en eso le aman otra vez y ya con esas con esas correcciones para que se nos escuche bien lo demás estamos bien estamos perfecto buena pronunciación y buena articulación y la y la fluidez estamos muy bien melvin no por favor si están amables color bueno color color es important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information color printers can also be said to print only in black and white color printers are more expensive to operate since they use two ink card cartridges cartridges one color one color and one black ink that need to be replaced 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 after certain number of pages user who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate yeah cheaper cheap cheap cheaper yes cheaper very good excelente entonces estamos estamos bien aquí no le no le hice la corrección y no le hice la corrección porque se entiende o sea da information the information se entiende nada más que no no se nos va a oír como así natural si como un norteamericano se nos va no van a ver que ano este no 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 es norteamericano si te dice da información si si le van a entender por eso que no se la corregí porque eh se se le entiende o sea eh pero sabemos que cuando va una vocal después de la se se pronuncia como the information ya pero se le entendió no se preocupe ese es como como así nosotros decimos azúcar y es azúcar verdad pero nos entienden si nos entienden usted va a la tienda y si usted llega deme una libra de azúcar lo van a ver bien raro y este segundo en que le pasa verdad porque ellos están acostumbrados a ir azúcar ya ok very good excelente good job um y um melvin thank you all right y necesito quiero ver um beatrice beatriz esta beatriz tengo beatriz no todavía no beatriz aunque beatriz no ha llegado todavía no no verdad ok entonces beatriz ahí está ok beatriz me lo puede por favor e interpretar este párrafo el color es importante para usar lo que necesitas en la impresión de las páginas para presentaciones o mapas en otras páginas de color 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 en el print printers es impresiones no en printer son impresoras impresoras colores de las impresoras pueden ser no sé aquí solamente blanco y negro el color de las impresoras son más caros no en toda esta parte no sé se dio por vencido estaba bien no se dé por vencido usted lo puede hacer cartrichos y no nos lo hubiera dicho cartrichas que son cartrichas ellos en las operaciones ellos usan dos en cartrichas cartrichas son los cartuchos cartuchos ah dos cartuchos Un color, un color y un blanco. También necesitan que se reemplacen el número de páginas. También necesitan que se reemplacen. Este es cierto número de páginas, debes reemplazar el catucho, creo que dices. Debes reemplazar el catucho. Y al final dice quienes no tienen una necesidad específica de color y que imprimen muchas páginas, encontrarán la opción de blanco y negro. El chíper es como más económico, más barato. Más barato, sí. Más barato. Blanco y el negro, las impresiones son más baratas para las operaciones. Ok, entonces vamos a ver. Muy bien, excelente. Estamos bien. Acuérdense que la interpretación es diferente de la traducción. Traducción es cuando nosotros vamos palabra por palabra traduciendo, o sea, lo que quiere decir. Y interpretación es cuando nosotros la interpretamos, lo que quiere decir. Sí, como estamos hablando de color, entonces lo vamos a interpretar. Y vamos a interpretar primero una oración por oración. Desde donde dice, color is important for users who need to print pages for presentation or maps. El color es importante para los usuarios. Páginas para presentaciones o mapas. Eso sería hasta ahí. And other pages where color is part of the information. Y otras páginas donde el color es parte de la información. Luego vamos a seguir la otra oración. Dice, color printers can also be set to print only in black and white. Las impresoras a colores también se pueden programar para que impriman solamente blanco y negro. Allí termina la oración. Luego, color printers are more expensive to operate. Las impresoras a colores son más caras de operar. Since they use two in cartridges. Desde, como ellas usan dos cartuchos, uno a color y uno en negro. That need to be replaced after sending certain numbers of pages. Los cuales necesitan ser reemplazados después de un número de páginas impresas. Users who don't have a specific need for colors. Los usuarios quienes no necesitan imprimir a color and who print a lot of pages y quienes imprimen bastantes páginas will find a black and white printer cheaper to operate. Encontrarán que usar una impresora blanco y negro es más barato. ¿Ya? Eso es lo que dice ese párrafo. Entonces, yo lo que hice fue lo interpreté. ¿Ves la diferencia entre interpretar y traducir? Si yo lo traduzco, me va a costar. No lo voy a poder, por ejemplo, voy a empezar. Color es importante para usuarios. Quien necesita imprimir páginas para representación. No tiene sentido. O sea, si lo voy así, no se me va a entender el español. Entonces, lo vamos a tratar de aprender la interpretación para que se nos sea más fácil. Ok, next, please. La resolución. Thank you, Beatriz. Ok, resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper. It's usually measured in that per inch DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for mass purposes at 600 DPI. Perfecto, very good. Solo, solo estas palabritas, se le entendió. Nada más que estas palabritas, se escucha más most, most inexpensive. Sí, que no se le escuche most, sí, most, no, sino que most inexpensive printers, yeah. Está muy bien, excelente. Me gusta su articulación, su pronunciación y su fluidez. Very good. Tiene un buen ascenso. I like it. Ok, Alexander, ¿me puede interpretar la resolución, por favor? Voy a intentar. Ok, gracias. Resolución, resolución de impresora, la sharpness, o no sé qué es sharpness, ¿qué es sharpness? La sharpness es el brillo. El brillo del texto e imágenes en papel. Y es usualmente medido en dots, ¿qué es dots? Punto. ¿Se acuerdan que le dije punto, dots, period? En puntos por pulgada. Muy bien. DPI, más inexpensive, más económico, más caro, más económico, más caro. No, inexpensive es económico. Ajá, más las, serían las impresoras más económicas, provide, proveen suficientes resolución, para, 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 para mejorar, o para mejor, ¿qué es purpose? Propósito. Para, para, más, propósito, para mejor, mejorar, para mejores propósitos. Así. Ahí dice, para, ahí dice, para la mayoría de propósitos. Ah, ok. Para la mayoría de propósitos, PI. A una resolución de 600, DPI. Una resolución, ok. Me cuesta, porque no sé mucho. Sí, o sea, es lo que le digo, o sea, es una habilidad que se tiene que desarrollar, porque ahí, me va a decir, bueno, Tiche, pero ¿dónde dice eso? Ahí veo que no dice eso. Ajá. Pero sí, sí, sí. Si lo interpreta, for most purposes, para la mayoría de propósitos, sí, most purposes. Sí. Entonces, porque si lo, lo traducimos, decimos, por más propósitos, en 600 DPI. No tiene sentido. Entonces, para la mayoría de propósitos, a una resolución. Como sabemos que DPI es la resolución. Entonces, le ponemos ahí resolución. Para la mayoría de propósitos, a una resolución de 600 DPI. Está bien, está bien. Muy bien, excelente. Thank you, Alexander. Ok. Next, please. Entonces, ya estamos viendo que resolution se refiere a los puntos por pulgada, DPI. Yes, 600 DPI. Esa es la resolución. Y eso es lo que hace, entre más puntos es, se ve más brilloso el papel. No sé si se han fijado algunos papeles que están bien brillosos, porque el DPI es, es más, más grande, más, más puntos por pulgada. Vamos a ver el speed. ¿A quién le tocó speed? Hello? ¿Se me fueron? ¿José? ¿Se fue José? ¿Érica? Yes. ¿Cuál le tocó a usted, Érica? Memory. Memory, ok. Léame Memory y Speed, se lo vamos a otra persona, porque parece que la otra persona no. Speed. Ok. Sorry, teacher. Se me congeló un poco la pantalla. Oh, ok. Y me respondí a leerlo. Speed. Alright, ok. Go ahead, please. Carlos. Speed. Ok. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printer is slower. More expensive printers are much faster. Ok. Ok. Very good. Entonces, el speed es importante, ¿verdad? Vamos a ver. Clayla, nos puede interpretar ese párrafo, por favor. Sí, imprime mucho. Sí, sí. Se imprime mucho. Sí, 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 se imprime mucho. La rapidez de la impresora es muy importante. La impresora económica puede imprimir de tres a seis sheets. I don't remember. Sheet es lo mismo que pages. Es nada más que page. Page es cuando ya tiene un contexto en la página. Ya le llamamos page. Pero si está ella sola en blanco, se llama sheet. Ok. De tres a seis páginas por minuto. Cuando son impresoras a color, es más lento. Y es más caro. La impresión. More expensive printers are much faster. Más, 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 más cara, más cara, la impresión are much faster. Impresora más cara. Exacto, sí. Interprete bien eso, Clayla. No, pero vente al otro lado. La, es, es una impresora más cara y no es rápido. No. No. Ya sé cómo la confundía. Es, es más rápida. Es mucho. Mucho más rápida. More expensive printers are much faster. Que cuando la impresora es más cara, es más rápida. No, ok, te lo, lo voy a decir a ver si me lo entiendes. Una impresora más cara es más rápida. Ok. Ok. O una impresora más cara es mucho más rápida. Are much faster. Ok. Ajá, ok. ¿Y qué es speed? Speed, rápido. Es velocidad. Velocidad. Sí. Rápido es fast. Entonces, el speed es la velocidad. Entonces, estamos hablando de la velocidad de una impresora, ¿verdad? Very good. Excelente. Thank you, Clayla. Ok, Erika. En Carlos, very good. Excelente reading, Carlos. No tengo nada que ayudarte ahí. Me vas a dejar sin trabajo. Ok. Erika. Memory. Most printed come with a small amount of memory. Por ejemplo, one megabyte that can be expanded by the user. The user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing both page with large images or table with lines around them with the printer treats as a large imagine. Ok. With. Ok. Esta palabra, ¿cómo me la leyó esta? Perdón, que no. Esta. Imagine. Ah. Imagine. Imagine. Ok. Very good. Makes sense. Entonces, lo que tenemos, Erika, que trabajar nosotros es en las terminaciones de las palabras. Most printer no es lo mismo que most printers. Porque esta es una superlatil que estamos usando, entonces estamos hablando de muchas impresoras. Y siempre acostúmbrense a acentuar bien la aseminación de las palabras. Printers. Y aquí, aquí esta es una palabra compuesta, este, printing out. Sí, printing out. Si usted dice printing out pages, ya no es lo mismo que printing out pages, ¿ya? Y siempre aquí la pages, lo que dijimos a Melvin. Y esta me indica que todavía no domina la TH, la articulación de la TH. Acuérdense que tenemos que sacar la lengua, with. Si no, no, no va a salir el sonido correcto, ya. Y aquí, lo que me indica es que la regla de la E al final todavía no se la sabe. Si usted se la supiera, aquí la leyera I-Mage. I-Mage. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva una E al final, ¿sí? Y tiene vocal, consonante vocal, el patrón. Elimino la E y esta suena como EI. Entonces, I-Mage. Quedamos cuidado en eso. Ok, entonces, ya con esas, y esta, acuérdense que es which. Ya con esas correcciones, ¿me lo puede, por favor, leer otra vez? Ok. Most printers form with a small amount of memory. For example, one megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful in faster when printing out pages with large imagines. Or tables with lines around them with the printer's treats as a large imagines. Siempre, sí, sí, sí. Es que su cerebro tiene que concentrarse. Yo sé que hay distracciones ahí donde está usted. Y es difícil, pero tiene que hacer un ex esfuerzo para concentrarse. Para que esto se le vaya ya haciéndose como algo natural para usted de ver palabras así. Porque no solo estas palabras existen. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra with al principio. Si usted puede corregir esta, ya esta la va a leer bien. Si no, va a leer esta mal y esta mal también. Y son más distracciones cuando está leyendo. Y aquí, pages. Y esta no hay, solo es de aplicar la regla, images. Si se equivoca en esta, se va a equivocar también en esta. Y ya son más palabras. Entonces, es de concentrarnos un poquito más, Erika. Me gusta su, desde el principio le dije que me gustaba su articulación. Se escucha bien natural su inglés. Solo tiene que hacer ese esfuerzo para dominar estas cosas. Y créame, va a ser una gran diferencia en sus lecturas y la forma como hablo. Pero tiene que concentrarse. No se confíe en lo que sabe. O sea, no, no, ah, son cositas que, el problema está cuando alguien que sepa inglés, la escuche. Y que haya una oportunidad donde necesiten que usted hable un inglés nativo. Esto es lo que le estoy enseñando yo, es un inglés nativo. No es un inglés de aquí, de El Salvador. Es un inglés nativo que quiere decir que cuando usted le hable a alguien, le van a decir, oye, pero tu inglés suena diferente. Ese diferente es lo que va a ser la diferencia entre usted y otra persona. Y como le digo, ahorita tal vez no ven la diferencia, pero la diferencia la va a haber cuando haya una oportunidad que digan inglés nativo. Allí es donde usted va a ver la diferencia. De usted y otra persona. Si sigue así, se va a quedar solamente con la articulación buena. Pero esas cositas le van a detener su desarrollo. Y yo quiero que usted se desarrolle. Quiero que usted vaya más allá de lo que sabe ahorita. Hágame caso. Practique las reglas que le di. Las vocales, prácticalas bien. Saque la lengua. Entonces, no se preocupe. Les envié el video para que vieran que no es mío. O sea, no es que yo diga, mire, ¿y este teacher de dónde ha salido con esas cosas? No, para que vean que un norteamericano está enseñando eso de la lengua. Porque para ellos es bien importante eso. Entonces, si usted lo pone en práctica, me va a agradecer. Ya cuando usted hable inglés nativo, me va a agradecer. Va a decir, qué bárbaro. Sí, es diferente hoy. Hoy hasta yo siento que hablo diferente. ¿Verdad? Entonces, tratemos de hacer eso. Ya solo mañana nos queda, Erika. Y no nos dominamos la TH todavía. Y las vocales al final de las palabras todavía no las dominamos. Entonces, quiere decir que tenemos que, esta vacación es ponerle. Para que lleguemos al otro módulo y ya empecemos ya con otras cosas que vamos a aprender. Porque esto solo es el principio, Erika. No crea que eso es todo. Falta un montón de reglas que tenemos que aprender. Pero si dominamos esto, ya las otras van a ser más suaves. Así es que metémosle con todo, Erika. Aproveche esa articulación que tiene. Ese bonito inglés que habla. Aprovechelo. Para que lo mejore. ¿Ok? Very good. Excelente. Gracias. Muy amable. Con su lectura. Y no sé si Christopher... No sé si le ve la cabeza a Christopher. Christopher. ¿Sí quieres participar o no? No te quiero forzar. No, sí, puedo. Ok, ¿me lo puedes traducir esto, por favor? O no traducir, interpretar, por favor. Dice que muchas impresoras van con una cantidad pequeña de memoria. Por ejemplo, un megabyte. Que puede ser expandida o que puede ser... Sí, expandida por el usuario. No sé si es la palabra. Expander. Dice que hacerlo, o sea, expandir más del mínimo de la cantidad de memoria puede ayudar. Porque puede ser más rápido la impresión con imágenes largas o tablas que tienen líneas alrededor. Alrededor de ellos. Around them. Which, no recuerdo. ¿Las cuáles? Las cuáles la impresora puede tratar de alargar. Las trata como, o las considera como unas imágenes grandes. Una imagen grande, ajá. Sí. Está hablando de los márgenes alrededor de la página. Entonces, esa la impresora la trata como una imagen grande. Entonces, por eso se trata más. Y aquí, al principio, Christopher, most printers. Este es una, este es un superlativo. Entonces, dice, la mayoría de impresoras. La mayoría, no muchas. No muchas, no. La mayoría de impresoras. Sí. Para un mes. Sí. Entonces, Catherine, se fijó que la velocidad de una impresora depende de la memoria que tenga. Entonces, si nosotros queremos tener una impresora más rápida, lo que tenemos que hacer es incrementar la memoria. Y ya tenemos una impresora rápida. Porque la mayoría de ellas vienen con un megabyte. Dice aquí, one megabyte. Sí. Un megabyte. Entonces, si nosotros le aumentamos la memoria a cuatro megabytes, esa impresora vuela. Va a volar. All right. Very good. Excelente. Entonces, vimos acerca de las impresoras. Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita acerca de las impresoras. Resolución. Ya tenemos que son, que es resolución. Ya tenemos que es la velocidad. Sí. Y ya sabemos que podemos incrementar la velocidad con solo ponerle más memoria. OK. Very good. Entonces, si no hay preguntas, vamos a tomar un break. Y regresamos a las 9.15. OK. Enjoy your break. Hay que tomar una tacita de café. Y un pan. Semito. All right. I'll see you in 10 minutes. Cha-chama. 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 Gracias. 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 Angle. Sí, más corto. Es muy corto. Es muy corto, ¿eh? Es muy corto. Es muy corto. A mí me quedó tiempo de comerme un burrito y un café. Bueno, no me he terminado el café. Todavía estoy tomando. Muy bien, tíger. Hola, Carlos. Hola, Díger. Hola, Katherine. Hola, Emerson. Hola, Keith. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. A second. Ya que terminamos la lectura, the reading, and congratulations to all of you. Vamos a contestar estas preguntas. Esto es basado en la lectura y esto se llama Comprehensive Lecture, lectura comprensiva. Vamos a ver si comprendimos lo que leímos. La primera pregunta es, vamos a ver si me la puede leer Ever, por favor. O Mercedes. O Vanessa Monzón. O Beatriz. La tercera pregunta es, ¿por qué es color importante para algunos usuarios? Muy bien, excelente. Ok. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta esta? Black. The most color important. Why. Black and why. Dice, why, entonces, la respuesta tiene que comenzar con because. ¿Por qué es importante el color? Usar el color. Porque es importante el color para el usuario, dice, ¿verdad? Yes. Para algunos usuarios. ¿Por qué? El color es importante para algunos de los usuarios. Y aquí dice la primera, el color, está cerca del color. Es importante, la primera pregunta dice, para hacer, para imprimir mapas. ¿Por qué es importante para imprimir páginas para presentaciones? Presentaciones, mapas. Yeah. Melvin, diga cuál es la pregunta. Páginas de información. Melvin? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque tenemos que imprimir páginas para presentaciones, o mapas, y otras. Yes. Yes. Uh-huh. The reason why it is important for some users, because those users need to print pages for presentations and maps. Esa sería la recuesta. And what does DPI stand for? Stand for, quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir las siglas? ¿Qué es lo que quiere decir el DPI? DPI. That's per inch. No. No. DPI. DPI. Very good. Yes. Eso es lo que quiere decir. DAT per inch. O sea, puntos por pulgada. Eso es lo que quiere decir. en la number three dice why are color printers more expensive porque son cara la impresora no la impresora color porque because printers are much faster no porque son caras porque son mucho más rápida porque ocupan dos tonel yes they use two uh cartridges acuérdense cartridges cartuchos yes because aquí están they say uh they use two cartridges aquí the color printers are more expensive to operate color printers are more expensive to operate entonces aquí la pregunta es why are color printers more expensive because they use two cartridges black and white and color okay number four they say what is something important for someone who prints a lot que es algo importante para alguien que imprime bastante what is something important the speed y la última dice what is the the amount of memory that most printers come with la cantidad de memoria que trae el impresor un megabyte un megabyte un megabyte un megabyte un megabyte un megabyte good job for all of you you guys are great my goodness profesor cuál es la diferencia de de puntos y los puntos por pulgada la palabra puntos porque para mí hubiese sido point pero exactamente ese tipo se utiliza en ese en ese término emerson verdad el mismo sí ok ok very good good job good job good question good question vamos a puedo borrar esto sí voy a borrar aquí el arte ok tenemos tenemos point perdón tenemos point tenemos dot y tenemos period ok eso tenemos point y todos quieren decir esto esto aquí sí punto punto 10 todo quiere decir punto pero la aplicación de cada una de las palabras es lo que hace la diferencia por ejemplo yo puedo decir to point 2.5 2.5 esto es igual a 2.5 y es pero no 2 no 5 2.5 2.5 2.5 no puedo decir to that 5 no puedo decir eso porque no tiene nada que ver eso that es solo el punto pero esos puntos que no tienen no tienen valor entonces 2.5 lo representaría así y es el mismo punto sí pero cuando digo a Vidal Machuca 607 quiero poner el at Vidal Chuca just a second one second que se me concluyó esto me gusta 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 no quiere trabajar ok esto es lo que quiere algo le pasó al 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 teclado al keyboard que no quiere trabajar ya está seca le toqué algo ok vamos a ver aquí esto es seca sí sí qué le pasó al teclado necesito una limpieza el teclado sí yo creo que sí just a second no se traba sí es porque están sucias las teclitas qué pensabas oye otras otras teclas si le presiono una tecla me dice otra cosa vamos a ver ahí está esto sí trabaja no trabaja no es que le hice algo alt no es que le hice aquí ahí un segundo esto se llama no esto es eh eso sí me trabaja pero el teclado no me quiere trabajar one second teacher en ocasiones involuntariamente a veces uno apresiona una tecla que es block esto creo que apreté yo para andar buscando la 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 presionera la fn y el número dos yo creo que bloquea algo ahí en el tecla que dice block arriba está su computadora es personal o o es personal una laptop o una es una laptop ok ahorita le indico algo por la tecla delete está block ok carlos se presiona window window y shift por unos instantes unos dos segundos al mismo tiempo windows shift algo no le funcionó no que disculpe que marca eso es una lenovo g50 ok no no lo este es el teclado Carlos si puede presionar la tecla FN esa más S más B pequeña de vivir por unos segundos y luego 1, 2, 3 segundos y luego suéltalas ok ya lo hice a ver no, otras otras aparecen ok si le toqué la FN y el número el 2 donde está la add le voy a presionar esa otra vez a ver si escoger lo que hice no 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 me hace que voy a tener que restar la compilidad control shift más suprimir control shift más suprimir delete si la primera opción que le había comentado si me funciona en la mía sí en no es muy es así que es y un un ¿Y si la reinicia, teacher? Creo que si presiona FN y ESC, que está arriba, va a volver a la normalidad. FN y ESC. Porque ese es el FN lock. FN y ESC. Eso lo que hace me mueve de una aplicación a otra. Bueno, tendría que desbloquear. Está bien bloqueada. Vamos a ver si hago Microsoft Word y trabajo en el Word. Windows más la X, teacher. ¿Perdón? Windows más la X. Ok, perdóname. Windows más la X. Windows más la X. Windows más la X. Ok, estoy probando Windows más la X. Just a second. No, otra cosa me parece. No, otra cosa. No, otra cosa. No, otra cosa. Windows y la X. Tiene la X. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Clelia, what is this all in department? IT. IT department, yes. IT, call, call, call the IT department. Me refería que todos, todos los que le están ayudando eran IT department. But I need to call. Everybody is at IT department. This is Steve. Okay. Just give me a second. Okay. Thank you. 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 no sé qué I did something hice algo ok entonces para contestar la pregunta Emerson hay tres formas el that, el period y el point por ejemplo si el that lo uso cuando escribo un correo electrónico por ejemplo estaba escribiendo yo Vidal Antonio 607 at gmail dot com ahí le pongo el that y es el punto entonces ahí es donde leo yo el dot com y la otra es cuando digo yo well my name is Antonio period I live in San Salvador period ese period es el punto también entonces lo puedo usar como period como dot y como point yes 2.5 gmail dot com o lo puedo usar como punto solamente punto que no quiere decir nada en el caso de la impresora dpi por por square inch entonces eso quiere decir puntos por pulgada cuadrada esos son los tres usos del 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 punto emerson y por eso tenemos tres diferentes aplicaciones a ellos porque no podemos decir eh la misma la misma la asignación por ejemplo dat cuando hablo de números no puedo decir 2.5 porque el dat lo uso para correos electrónicos o para resoluciones de impresora como lo hemos visto esta noche y el point es cuando estoy hablando acerca de una escritura yes o un una cantidad to point yeah y el period es cuando eh punto y seguido o punto y aparte period and continue period next line esos son los tres usos emerson no sé si si te te saqué la duda o quedó lo mismo no no buenísimo ok very good ok excelente excelente alright entonces vamos a hacer esta lectura que es acerca de file a complaint cuántos de ustedes han oído la palabra complaint complaint que sería esta que saqué esta palabra acá complaint sí ok complaint quiere decir cuando uno está no está satisfecho con algo es un reclamo sí complaint quiere decir reclamo siempre que nosotros no tenemos no estamos satisfechos con un servicio o con un producto que hemos recibido hacemos un complaint en los Estados Unidos perdón es como una queja sí en los Estados Unidos es bien esto es bien usual no es algo nuevo para nosotros sí nosotros nuestra cultura dice no es que no me gusta reclamar no quiero problema pero en los Estados Unidos esto es es natural hacer un complaint por una insatisfacción que tengan ya sea un servicio o o un producto en el caso de la comida si no le gusta se la dejaron muy salada entonces I have a complaint to make my food is too salty it's impossible for me to eat it mi comida está muy salada es imposible para mí comerlo ya o my coffee is too hot could you please put some cold water el café está muy caliente entonces esos son complaints o también para una compañía si está recibiendo un servicio y su internet está muy muy lento entonces I have a complaint my internet is very slow I my plan is 50 megas and I only receiving 25 megas every day so I'm not happy with your service no estoy feliz con el servicio entonces es un complaint mañana vamos a aprender a llenar una complaint form que es una forma un formulario donde uno llena acerca de un producto y describe la razón por la cual está haciéndose complaint entonces la palabra complaint quiere decir reclamo por una insatisfacción y siempre que hace un reclamo a alguien usted se se disculpa I have a complaint to make oh I apologize for any inconvenience me disculpo por cualquier inconvenience siempre que escuche la palabra complaint ok entonces aquí dice que la habilidad que vamos a aprender es to fill out a complaint form vamos a poder llenar una un formulario de reclamo y la pregunta que nos hacen es do you ever complaint about the broken items at your workplace alguna vez ha hecho algún reclamo por las maquinarias que no sirven en el en el lugar de trabajo do you ever fill complaint forms alguna vez ha llenado alguna un formulario de reclamo esas son las preguntas y vamos a hacer esta lectura la lectura es entre Mike y María Mike es el que está llamando o el que está contestando le están llamando María le está llamando a hacer un complaint he said thank you for calling IT department hello my name is María Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal puede ser un work terminal antes eran work terminals no tenían memoria no tenían disco duro estaban conectados a una mainframe hoy si ya todos son computadoras y todos son stay alone stand alone computers pero antes se llamaban terminal entonces usted puede decirlo terminal o puede decir computer my work computer y Mike le dice I'm sorry to hear that siento mucho oír eso please describe the problem podría por favor describir el problema it was very slow yesterday estuvo bien lenta ayer and it didn't turn on today y ahora no prendió let me send someone with a complaint form déjeme enviarle a alguien con un formulario de reclamo we can send a new computer in no time podemos enviarle una nueva computadora a cualquier momento thank you gracias you are welcome de nada ok entonces es una conversación acerca de un complaint alguna pregunta de alguna palabra aquí que no la reconozca tengo una duda pero es con respecto a una frase ok donde dice we can send a new computer in no time ese in no time se puede ocupar solo o solamente cuando nos referimos a que ya traemos una conversación como amarrado in no time in no time quiere decir ahorita mismo eso es esa frase in no time eso quiere decir que no me voy a tardar nada verdad no me voy a tardar nada para enviar retraso si ajá sin ningún retraso si in no time eso quiere decir in no time por ejemplo si alguien le dice mira podrías por favor hacerme este reporte para mañana oh sure in no time eso 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 no no hay problema pero es una frase no puedes separar eso in no time no puede in no time in no time es excelente alguna otra pregunta ok entonces vamos a comenzar si puedo tener a si Leyla y Melvin por favor thank you for calling the IT department the IT the IT the IT department hello my name is Melvin Hernandez and I need to file a complaint about my work terminal computer I'm sorry to hear that please describe the problem I'm sorry to hear that to hear that yeah heard es el pasado heard es el pasado please describe the problem it was very slowly yesterday and I done and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome okay switch places please thank you for calling the IT department hello my name is and I need to feel file no feel no I need to file 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 a complaint about my work terminal computer I'm sorry to hear that this is quite a problem it was very slow yesterday and I didn't turn on today and it didn't turn on today and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome very good thank you very much Clayla and Melvin if I can have Jose and Christopher Christopher are you are you okay no not say okay that's it's Jose and Catherine please hello 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 my name is Christopher Christopher and I need file a complaint about my work terminal on my work computer work terminal terminal computer I'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome yes let me send someone with a complaint form no complaint yes I'll switch places please thank you for calling the IC department hello my name is Catherine and I need to file a complaint about my I'm sorry to hear that to hear that the problem to hear that to describe the problem it was very well yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome thank you Christopher and Catherine okay Erica and Elmer please thank you for calling in the IT department Erika yes Emerson no Emerson quizás no escuché que dijo Elmer lo siento escuché que dijo por eso quien es Elmer lo siento repetimos yo como tengo confianza ya me tomo la confianza llamarte Emerson oh my goodness vaya ok thank you for the IT department hello my name my name is Emerson Vasquez I need to file a complaint about my word my word computer word terminal my word terminal computer I'm sorry to hear that please describe your problem this was very slow yesterday and it just didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in time in no time in no time thank you you're welcome very good switch places thank 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 you for calling that IT department hello my name is Erica Ramirez and I need to find a complaint about my word terminal computer I'm sorry for hear that please describe that problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you are welcome my goodness you guys look real it sounds real very good thank you Erica and Emerson Vanessa and Ana Gloria please and then Ever y Alexander luego Mercedes con Vanessa Ana Gloria empieza usted o inicio yo comienzo tú ok usted o yo no la escuché bien perdón tú dijo ok thank you for calling the IT department hello my name is Gloria Diaz and I need to find a complaint about my work terminal computer I'm I'm sorry the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint firm we can send a new computer in no time thank you you're welcome yes switch places please thank you for calling the IT department hello my name is Vanessa Monson and I need to file complaint about my work terminal computer I'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you are welcome very good excellent yes okay thank you thank you Ana Gloria all right in ever and alexander please thank you thank you for calling the the it department hello my name is alexander alvarado and i need to file a complaint about my word terminal computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint phone with can a new computer in no time thank you you're welcome very good switch places thank you for calling the it department hello 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 my name it ever lopez i need to sign a complaint about about my word terminal computer i'm sorry to hear that to hear that i'm sorry to hear that please describe the problem it was it was very slow yesterday and i didn't turn on today and it didn't it didn't and it didn't turn on today let me send somewhat with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome ok eh eh Alexander léeme otra vez someone someone yo te escucho como que lo haces con one como one ese así lo dices o dices one con doble b someone yeah porque el one se hace con los labios el one no one someone one someone 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 yes se te un poco raro se te entiende pero se oye un poco acento salvadoreño ok very good excelente good job uh uh ever and Alexander thank you very much uh if i can hear uh mercedes and vanessa please hey jorge y carlos lo último empieza usted vanes o yo no está vanessa ahí no está ok entonces si si me puedes ayudar alexander con con mercedes please ahorita eh comienza ahí ok thank you for calling the it department hello my name is alexander alvarado and i need to file a complaint about my word terminal complaint a complaint no solo a complaint file a complaint need to file a complaint about my word terminal very good very good i'm sorry to hear that please describe describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint we can send a new computer in no time thank you you're welcome you're welcome 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 yes okay very good yeah cambiam please okay thank you for calling the it department hello my name is mercedes guardado and i need to find a complaint about my work about my work terminal computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome very good thank you thank you thank you good Jorge and Carlos please Carlos is there yes i'm here okay thank you okay thank you for calling the it department hello my name is carlos vasquez i need to file a complaint about my word terminal computer i'm sorry to hear that please describe the problem describe describe it describe it the problem it it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send some with a complaint from form we can send a new computer in no time someone the someone 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 okay thank you you're welcome thank thank you for calling the it department hello my name is jorge vasquez and i need to fight complaint about my word terminal i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with complaint from we can send a new computer in no time thank you you're welcome very good good job good job both of you all right let's call roll and say good night let me see just give me a second i have alexander ernesto good night good night good night good night just a second goodness uh anna gloria diaz good night beatriz azana good night good night carlos antonio good night carol good night carolina astrid good night good night christopher stanley good night good night diana beatriz le yamilet emerson enrique good night erica lissette good night evelyn carolina ever alexander alexander okay hector antonio or germanto good night good night good night jose mauricio catherine gabriela good night good night kevin orlando good night good night clelia stefani good night good night melvin jose good night good night mercedes beatriz good night oscar alfredo good night good night sandy stephanie shayla abigail good night good night sofia margarita vanessa guadalupe good night vanessa heroina good night teacher good night all right i'll see you tomorrow at eight o'clock eight o'clock have a good night everyone and sweet dreams bye 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 bye